Más de 70 adultos mayores y algunos niños de la parroquia Camarones de la provincia de Esmeraldas fueron atendidos por médicos especialistas del subcentro de salud, quienes recetaron la medicina que fue donada por la doctora Ángela Gómez Pozo, gerenta de Agro G2, más de 2.000 medicamentos que apaleará en parte las necesidades que tienen las comunidades. Esta gestión fue realizada por los vocales de la Junta Parroquial de Camarones y su teniente político, Ademir Campas Mina, vocal de la Junta Parroquial de Camarones, nos habló de la importancia que tienen nuestros adultos mayores. Gracias a Dios a través de la gestión que estamos haciendo como gobierno parroquial en conjunto con la tenencia política, con nuestro querido teniente Eliezer Enrique Lara, apoyó directamente con la Fundación FUDERE, los médicos del subcentro de salud de Camarones y por ende agradecerle también a la doctora Ángela Gómez, que es la gerenta de AgroSAC, G2, directamente que es la dueña de la empresa a nivel nacional y ella nos donó una medicación más de 2.000 medicamentos para darles y atender a nuestros adultos mayores y a los niños de 0 a 2 años de edad. La intención de esto es precisamente, sabiendo las condiciones climáticas que estamos viviendo, el tema de gripe, el tema de enfermedades que están ahorita, nos va a servir muchísimo para ayudar y apoyar desde ese espacio como gobierno parroquial a nuestra gente que se lo merece. El teniente político de Camarones, el señor Miguel Enrique, conocido como Chenche, coordinó gestiones con la Junta Parroquial. Sí, siempre en coordinación con el gas parroquial, con los vocales, bueno, más nos llevamos con Ademiri, que somos ya casi como hermanos, porque de muchachos llevamos, y siempre hemos dicho que este nuevo gobierno que ha llegado ahorita a la Junta Parroquial, tenencia política, es luchar por un solo puño, que es por el bienestar social y desarrollo de nuestra parroquia. Como el licenciado Washington Montaño del Centro Gerontológico de Atención Diurna, Josué tiene a cargo 70 adultos mayores que llegan de diferentes lugares de la parroquia. Brindamos una atención de calidad y calidez a los adultos mayores, el día de hoy pues se nos ha pedido la apertura de nuestro centro, nosotros siempre gozosamente la hemos brindado, siempre en beneficio de la comunidad estamos prestos. La muestra de agradecimiento de los pacientes que aquí se atendieron. ¿Y para qué? Les agradezco a la gente muy amable aquí en el centro, y les estoy agradecido, muy agradecidísimo. Y entonces hubo esta brigada y nos toca recibir porque nosotros somos de aquí, de este centro. La buena hora que nos dan este medicamento, bienvenido sea para, no para mí, sino para todos los compañeros. Informó Julio Garcés. Gracias. 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 Gracias.